Pues sí, esperando todavía, a las diez y media, no puedo, no, porque nos interesa. Hombre, claro que tiene que firmar. Ese tío ya no va ahí. ¿Se lesiona otro currículum? Ah, ¿te he contado lo de mi tía Victoria? Su marido llegaba tarde a todos sitios. Y ella sola en la boda de mis primos. No me dices, por favor. Llegó tarde el día que se casó. Hasta el día que le enterramos tuvimos que estar esperando, porque el coche de la funeraria se perdió y le llevó primero a otro cementerio. Mira, Paloma, ¿sabes que estoy atacada de los nervios si me vienes con tus historias? Pues no me hagas caso. Mira lo que le pasó a Beatriz. Le dije que no se fuese a vivir con tu primo y mira, porque a Javier es como es. Por cierto, ¿cómo están? Pues mira, precisamente esta noche voy a su casa a cenar. No sé, me llamó Beatriz y la noté como preocupada. Me dijo que me pasase esta noche por su casa porque me tenían que proponer algo. No sé, de todas maneras estoy algo intrigada. Un trío. ¿Un qué? Lo que yo te diga, Sandra, un trío. El otro día iba en el metro y un par de chicas dijeron algo parecido y la cosa terminó con tres en la cama. Bueno, es que la gente últimamente se cansa de las cosas normales. Además, que... es la moda. Y entre tu primo y tu Hugo, cosas tonterías a los trece. Estás loca. ¿Tienen un polvo o no? No seas tonta. Yo porque no tengo novio, que si no, le proponía hacer un trío. A mí a Moderna no me gana nada. Anda, adiós. Beatriz, cariño, ¿qué te ocurre? Que estoy muy nerviosa, Javier. No te preocupes. Todo va a salir bien. ¿Y si no quiere? Querrá. ¿Y si no nos atrevemos a decírselo? Tú déjame a mí. No es fácil proponer algo así a alguien. Por mucho que conozcas a ese alguien... Yo la conozco bien. ¿Te olvidas de que es mi prima? Por eso. Somos amigas desde pequeñas. Y siempre ha sido difícil de convencer. Ella... Piensa mucho las cosas antes de actuar. Por eso está sola. Solo nos tiene a nosotros y a Paloma. Y ahora... Nosotros la necesitamos. No lo sé. Si no acepta. Si no quiere. No sé qué va a ser de nosotros. No podemos continuar así. Necesitamos a alguien que nos ayude. Por lo menos al principio. Para poder llegar. Tranquila. Te quiero. Hola. Estás guapísima. Qué guapa. Bueno. Vamos a la mesa. Bueno. ¿Y qué es lo que queríais proponerme? Después de cenar. Madre mía. Bueno. Voy a pensar que queréis emborracharme para llevarme al huerto. Bueno. Voy a hacer vicio un momento. Chicos. Estoy a vuestra entera disposición. No. Sí. No. Sí. 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 Sandra Te has pasado en una tienda de ropa En la calle Funcarral Te habíamos invitado a cenar Porque queríamos pedirte Que fueses nuestra sociocapitalista ¿Qué? Que fueses nuestra sociocapitalista